Bueno, estamos haciendo las pruebas con el Pro 8001 IP Video Portero Lo tenemos acá conectado, ya está enlazado por Wi-Fi Vamos a hacer la primera prueba, es cómo reacciona por Wi-Fi Vamos a tocar el timbre Ya nos avisa el teléfono, atiendo, está conectando y podemos interactuar Hola hola, vamos a escuchar, hola 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 hola, hablando por el teléfono Hola hola, perfecto, vemos que funciona Ahora vamos a hacer la misma prueba Desconectándonos de Wifi Y entrando Por 4G Ahí ya podemos ver que estamos en 4G Vamos a salir de la aplicación De todo Y vamos a tocar el timbre Estando en 4G Veamos Nos suena perfectamente En 4G Tocamos Cargando Red ocupada, intente después Y así nos hace todo el tiempo Para avisar si esto es en error O que está pasando No nos deja interactuar Tocamos de vuelta No nos avisa Salgo de todo 4G Ahí suena Vamos a atender Red ocupada, intente después No me deja interactuar Para reportar si es una falla Si es por P2P Que no lo está vinculando De forma remota Eso sería todo para Destacar